Somos una empresa convencida de que la investigación constante es la única alternativa para ser los mejores en nuestro campo de cosmética natural, en un mercado cada vez más competitivo. Tratamos de ser asertivos en los requerimientos del hombre y la mujer de hoy, realzando y conservando por más tiempo su belleza y juventud. Es por este motivo que hemos creado productos de gran aceptación, como el líquido vegetal para tinturar canas. El líquido vegetal es nuestra tintura natural para las canas. Es un producto que se debe colocar a diario. Este producto lo que va a hacer es va a ir tinturándole las canas de a poco, paulatinamente. Primero la canita que es blanca se va a ir tornando doradita, después se hace un poquito más oscura. Después va a adquirir con el tiempo el color natural que ha tenido la persona en su cabello, hasta llegar al tono que ella desea, con el uso diario y después puede utilizarlo dos veces por semana. Le agita bien el producto, se coloca especialmente donde están las canas y luego se peina, es como una agüita de peinar. No importa el color de cabello que tenga, puede ser rubio, puede tener el cabello negro, pero este líquido le va a devolver el tono natural que ha tenido. El tono natural es el que le devuelve. Entonces no importa el tono que tenga. Y solo actúa en las canas, no actúa en el resto del cabello. Solo le tintura lo que es la cana, a diferencia de lo que son los tintes que se aplica y le van a dar una tinturación general en el cabello. Este es un producto que va a actuar solo en la canita. Evita también lo que es la caída del cabello por los principios activos que contiene, por la quina, por los extractos naturales. Evita también lo que son las enfermedades del cuero cabelludo como la ceborrea, fortalece la hebra capilar. Es un producto excelente. Aparte de eso que el mismo hecho de dejar de tinturarse el cabello va a hacer que de forma natural el cabello comience a fortalecerse. Más los principios naturales que tiene el producto, es un excelente complemento para todas las personas que empiezan a sufrir de canitas. El quino, quina, quinina roja o cascarilla, cinchona pubescens, es un árbol de la familia de las rubiáceas, originario de Ecuador. La cascarilla ha llegado a ocupar uno de los puestos más importantes entre las plantas medicinales del mundo, pues su amarga corteza fue, durante varios siglos, uno de los remedios más efectivos conocidos hasta el momento para tratar la malaria y el paludismo. Las propiedades medicinales de estos árboles fueron reveladas a los occidentales por los pueblos indígenas de los Andes. Su corteza contiene alcaloides, flavonoides, entre otros compuestos con reconocidas propiedades antisépticas, gran capacidad tintórea y con poderosas propiedades fortificantes y estimulantes del bulbo piloso, proporcionando un cuidado integral al cabello, de la raíz a las puntas. En el cuero cabelludo, estimula el crecimiento de los folículos pilosos y activa los genes responsables de la queratinización en el origen del cabello. El crecimiento del cabello se reactiva y la caída se frena. Reforzado desde el interior, el cabello está más fuerte y vigoroso, además de devolver el color original al cabello canoso. Su recolección en el oriente ecuatoriano se la realiza en la época seca, entre mayo y diciembre. La corteza es secada parcialmente al sol para eliminar el exceso de humedad y formación de hongos. Es transportada a nuestros laboratorios donde es lavada y desinfectada con una solución de hipoclorito de sodio o de calcio, para luego ser llevada a un horno especial de secado. Seca la corteza, se inicia la molienda, donde se disminuye el tamaño de las partículas para facilitar su extracción. Se separan las impurezas como tierra, arena y otros agentes extraños, esto por medio de tamices. Este polvorillo se lo mezcla conjuntamente con el alcohol potable y durante 20 días permanece en reposo, para que su extracto salga a flote. Mientras los sedimentos permanecen en la parte baja de los tanques, el líquido es sacado y combinado con aditivos y a la par de extractos de manzanilla, romero, nogal y pachulí, que crean una reacción química especial y durante 20 días permanece en reposo. Listo el proceso, pasa nuevamente a otros tanques de mezcla, donde se macera a temperatura ambiente durante 15 a 20 días con agitación constante, controlando el pH y el tiempo de extracción. Este tanque de gran capacidad forma el tinte capilar para cubrir canas. Y mediante tuberías especiales, distribuye uniformemente, para que manos especializadas envasen, rotulen y ubiquen el lote y fecha de fabricación y vencimiento. Lo empaquen y despachen a sus clientes. Nuestros productos los puedes encontrar en Centros Naturistas o visítanos en Quito, en la calle Luis Riva de Neira, N7467 y Antonio Basantes. Teléfono 248-3192, 280-2775. Búscanos en Facebook, YouTube y Twitter o www.casabaruxic.com. Casa Baruxic cuenta además con un centro de estética facial, donde utilizando cada uno de sus productos, realiza limpiezas faciales profundas, tratamientos para acné, arrugas, manchas, reafirmantes, quema grasa y muchas opciones más, con auténticos productos naturales 100% garantizados de Casa Baruxic en un ambiente relajado y con óptimos resultados. Casa Baruxic, centro de estética, cuenta con una gran experiencia, una impecable trayectoria y responsabilidad. Realizamos limpiezas demostrativas y consultas faciales gratis, limpiezas profundas y asesoría permanente en el tratamiento diario. Además, ventas al por mayor y menor. Avenida 6 de Diciembre, N47263 y Samuel Fritz, diagonal a la Fiveca de las 6 de Diciembre. Teléfonos 2411-229-0996-375262. Casa Barux.